El día de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador acaba una excelente noticia y es que se envió una propuesta de reforma al Poder Judicial al Senado que tiene como objetivo que este poder se regule y acabar con la corrupción que hay internamente y es que a ver, para nadie es un secreto que este poder durante bastante tiempo estuvo secuestrado por gente del PRI, por gente del PAN, por gente del PRD, por intereses de extranjeros, por narcotraficantes pero realmente nunca atendió a las necesidades de la población porque si tú eres un civil normal y necesitas resolver un problema que requiere la atención de la ley créanme que les va a tardar bastante tiempo en que le resuelvan y en ocasiones el veredicto no es a tu favor, es en contra por eso lo que hace el día de hoy el presidente de a ver, lo que vamos a hacer es mandar una iniciativa para que se termine pues digamos, atendiendo el tema del Poder Judicial y de alguna forma se resuelvan los problemas que tiene México y para aquellas personas que me van a salir a decir no, es que el presidente no tiene las facultades, ya ves, estamos entrando en una dictadura precisamente por eso el presidente mencionó los artículos en los cuales se sustenta ¿para qué? para mandar iniciativas de reforma a determinadas áreas por ello, es que incluso aquí los tengo subrayado que es el artículo 71, fracción primera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos además de que también el artículo 27, fracción 15 de la Ley Orgánica de Administración Pública Federal por ello, esto de que se menciona por parte de algunos opositores es que el presidente no tiene las capacidades para pedir esto esto es sublevarse a determinados poderes no señores, él lo puede hacer así como con otro tema de reformas y es que a ver, esto no se trata de ninguna dictadura y nada por el estilo porque el presidente solamente mandó una propuesta ¿esto qué significa? que los que van a dictaminar si se lleva a cabo o no es el Senado y en el Senado tenemos una representación que bueno, mayormente la termina teniendo la oposición aunque Morena tiene aliados en el Senado, no siempre votan a su favor y en el caso de este tipo de reformas lo que nos percatamos es que alguno de sus aliados termina votando en contra de lo que Morena está proponiendo o lo que el presidente está proponiendo por ello, esto de que van a salir muchos de frena van a salir muchos personajes frenáticos diciendo es que Venezuela, es que Cuba, es que no sé qué tanto no señores, simplemente el presidente lo puede hacer tiene las facultades y vamos a ver qué pasa a mi criterio creo que es lo correcto porque durante bastante tiempo el Poder Judicial solamente era pues utilizado por aquellas personas que tienen los recursos mientras que a lo mejor si tú eres una persona de escasos recursos o una persona normal como tú, como yo pues te percatarás de que cuando quieres llevar a cabo un proceso legal por X o Y cosa te van a tardar en resolver si bien te va en 6 meses, en un año y hay casos que incluso llegan a tardar bastante tiempo además de ello hay un documental muy interesante en México en el cual se menciona de la gran corrupción que existe en el Poder Judicial de nuestro país ya que se destaca que muchas de las personas presas en México realmente no son los culpables de X o Y delitos sino que simplemente se agarra inocentes y como el Poder Judicial solamente protege a los narcos protege a los políticos corruptos protege a los intereses de los extranjeros y como tú no estás dentro de ellos te terminan metiendo a prisión a pesar de que no hayas cometido un delito por eso es que el día de hoy se haya mandado esta propuesta no se está sobajando en ningún momento al otro poder simplemente se está diciendo se tiene que regular y se tienen que mejorar las condiciones para la población que son las que más atienden este tipo de recursos además aquí yo tengo subrayado uno de los elementos por los cuales se mandó esta propuesta para acabar con el tema de corrupción y nepotismo que bueno el tema de nepotismo y corrupción en este tipo de autoridades queda más que marcado queda más que señalado por ejemplo cuando llegó a decir a México cuando se hizo el tema de la extradición un juez ya le había otorgado un amparo para que no se le metiera a prisión en cuanto pisó suelo mexicano así de golpe pero si tú eres una persona normal si te resuelven un amparo te dicen no, no pues tú te jodiste a ti no te lo resuelvo a tu favor porque pues no tienes miles de millones de pesos o no tienes gente que pueda mover hilos por ello que el día de hoy se manda una reforma para que se pueda sancionar se pueda retirar y se pueda pues acabar con esos funcionarios públicos esos jueces corruptos que solamente protegen a cosas que no están dentro de la ley porque como se suele decir las leyes son simplemente interpretadas no son básicamente a rajatabla no están totalmente establecidas ¿por qué? porque todas son interpretadas lo mismo pasa con este tipo de temas en los cuales lo que si quiere hacer es ok tú puedes interpretar la ley pero interprétala lo mejor posible a favor de lo que dicen las leyes no a favor de lo que dicen X o Y políticos o X o Y narcotraficantes o X o Y tipo de personas por eso es muy muy bueno y vamos a ver qué pasa también una de las cosas más seguras que llega a pasar el día de hoy es que personas de la oposición van a salir con sus chistecitos que los conocemos perfectamente en donde dicen no es que Andrés Manuel López Obrador ya a veces es un autoritario ya está tomando el poder del judicial señores no está tomando el poder del judicial porque les repito esto es una propuesta de reforma el presidente no hace la reforma y ya entra en vigor no tiene que ser aprobado por otro tipo de poderes entonces si llega a ser aprobada por el Senado que es a donde se va a mandar que es la Cámara Alta entonces pues ya no hubo ninguna actividad ilegal no hubo ninguna actividad pues vamos a decir autoritaria nada de eso ¿por qué? porque se tuvo que mandar otro poder para que determinar por ello que el día de hoy se busque hacer esto pues no no tiene nada que ver con acabar con uno de los poderes porque la oposición siempre ha mencionado eso imagínense que tan ridículos son que el día de ayer me tocó ver en una entrevista una persona de los opositores diciendo es que como el presidente Andrés Manuel López Obrador mandó una carta significa que está sobajando la soberanía de los poderes está sobajando la división de los poderes yo a ver primero ponte a estudiar porque incluso yo como ciudadano tú como ciudadano puedes mandar una carta al judicial para que se hagan este tipo de cosas puedes solicitar cosas al poder judicial aunque tú no lo sepas por ello cuando me vienen a decir no es que el presidente lo que hizo es autoritario es incorrecto es que primero no tiene ni la más minimidad de que están hablando y en segunda pues el presidente libre de también es un ciudadano que sea el presidente de México pues sí pero sigue siendo un mexicano que tiene derechos que tiene obligaciones y que bueno puede expresar sus puntos de vista y además de que no es la única persona que se vio bastante molesta por la decisión del juez Fierro que dijo bueno vamos a suspender de manera provisional el tema de la reforma energética que claro según lo que se había mencionado el día de mañana se iba a dictaminar si esta podemos decir prohibición provisional iba a quedar establecida ya hasta que salga el tema de la audiencia o pues va a seguir o se va a quitar ese tema de provisional que bueno la audiencia va a ser en el mes de abril donde las dos partes van a poder presentar los recursos legales necesarios en donde van a decir bueno a mí me afecta que estas empresas hagan esto y las empresas van a decir a mí me afecta que el estado haga esto y ahí es donde se van a empezar el tema de decir ok el veredicto se va a ir hacia uno de los dos lados pero que exista ya la reforma a este poder va a ser que sea un poco más 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 a favor de la gente más a favor de los mexicanos que son los que piden justicia porque hay que recordar que no solamente el presidente tiene que atender a los temas legales sino también los mexicanos normales como por ejemplo imagínense en el tema de desempleo imagínense en otro tipo de actividades que tú necesitas que el poder judicial te ayude en algo pues ahí no no puedes hacer nada ¿por qué? porque gran parte de estos están corrompidos y si tú les terminas ofreciendo millones de pesos o los terminas ofreciendo determinadas cantidades o montos ellos van a aceptar pues darte a tu favor tal dictamen o si tú no tienes esos recursos y el del otro lado si los tienes ¿qué crees que va a pasar? a ti es al que te va a terminar jodiendo entonces todo esto ya se lo dejé bastante claro el presidente tiene las facultades para mandar esta iniciativa de reforma aquí está sustentado en los artículos que ya mencioné el artículo 71 además del artículo 27 y bueno ya lo demás de que pues esto se trata de un tema autoritario es falso porque eso tiene que ser aprobado por el senado que es otro de los poderes aquí el presidente no dijo de golpe esto sea así se hace no sino simplemente se mandó otro poder para que ellos dictamine y a mí me parece muy bueno y no me queda más que decir más que esta información les agradan pues dejar un like un comentario suscribirse y nada nos vemos gracias por verlo hasta la próxima y adiós